Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso aprobó las 46 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2021, así como reformas para permitir el uso del expediente judicial electrónico y las audiencias orales virtuales en juicios. También exhortó al titular de la Profeco a efecto de que apoya a los usuarios de Interjet que fueron afectados para que se les reembolse su dinero y se les pague la indemnización correspondiente. Asimismo, recibió diversas iniciativas a fin de establecer los montos máximos para la contratación de obra pública municipal, implementar políticas públicas de prevención del delito en el sector educativo, reconocer el derecho de los concubinos a adoptar a un menor o incapacitado y establecer el concepto de violencia en el noviazgo. Finalmente, en sesión solemne, las diputadas y los diputados reconocieron la trayectoria y labor de guanajuatenses destacados con la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla y los Premios Estatales 2020. Además, hicieron un reconocimiento especial a Laura Ester Galván Rodríguez, conocida como la Gacela de la Sauceda, a periodistas que en su labor por mantener informada a la población sobre la pandemia, perdieron la vida, y al personal médico, camilleros de enfermería y de laboratorios que integran los equipos de atención a las y los pacientes con COVID-19.